La gran celebración Star Wars en Londres es el lugar que cuenta con más fans de Star Wars por metro cuadrado en el mundo. Y aquí llega una más. Ahora no, mamá. Es la Alianza Rebelde. La Alianza te necesita para una misión secreta. Encuentra un piloto. Tengo una misión aquí y ahora. Primera misión. Encontrar un piloto. Infíjate en la Guardia Imperial. Roba el póster de Rogue One a Darth Vader. Gracias. Pruébate el casco de los soldados imperiales. Encuentra la estrella de la muerte. ¡Eh! ¿Habéis visto? La estrella de la muerte. Misión cumplida. Felicidades. Un beso. Un beso y que la fuerza os acompañe. ¡Ah!